¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarle. Yo soy David Monroy y esto es Reporte MX, un nuevo proyecto periodístico de información y análisis que estará con usted dos días de la semana a las 10 de la noche a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de la plataforma periodística Periodismo MX. Hoy vamos a tratar tres temas. El primero de ellos es lo que ha sucedido ayer en el Congreso del Estado de Morelos con estas modificaciones a la mera hora por parte del grupo de partidos, el grupo de diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PT y un par de traidores más del Movimiento de Regeneración Nacional y una más, una más, una que parecía también parte de la cuarta transformación y que sí caminó a lo largo de los últimos meses. La diputada de redes sociales progresistas, una modificación que pretende evitar que Morena, a pesar de la cantidad de votos que obtuvo, a pesar de la cantidad de diputados que tendrá la siguiente legislatura, pueda ocupar la mayoría de las posiciones de gobierno, de administración y de gestión legislativa y el Congreso del Estado. Se amaran los, se amaran el dedo los diputados que van saliendo porque, bueno, saben, saben lo que deben, saben lo que no han hecho, saben lo que sí han hecho y por supuesto lo que quieran evitar es ser exhibidos. ¿Más de lo que están? No creo, no creo que se pueda. Ahorita vamos a entrar en tema al respecto. También vamos a platicar de un tema que pareciera que ayer salió o más bien apareció un tanto al margen de lo que anunció, lo que platicó la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa de este, de este lunes. Y me refiero concretamente al tema del caso Colosio, un asunto que no se ha resuelto en este país como muchos, muchos de los casos que tienen que ver con los escándalos políticos, los asuntos desde el 68, incluso más atrás, 68, jueves de Corpus, también el tema del asesinato de Colosio, la pues la desaparición de estudiantes y de líderes rebeldes en los años 70. Bueno, pues ahí está inscrito el tema Colosio, Claudia Sheinbaum segura que este asunto debe seguirse investigando y le vamos a poner lo que dijo exactamente en esta rueda de prensa. Y finalmente también vamos a hablar de un caso, un caso que no deja de ser periodístico, aun cuando mucha gente considera, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, y lo que está pasando en el mundo, que el tema de los fenómenos, de los fenómenos en el cielo, lo que a unos les llaman OVNI, otros les llaman UFO, bueno pues ahí están, y en Tepoztlán hace aproximadamente 15 días, un lugar donde permanentemente se ven, se ven cosas en el cerro, se ven cosas en el cielo, bueno, pues una usuaria de una de las redes sociales nos hizo el favor de enviar un video, un video grabado desde su casa, ya va a ver que imágenes, este video estuvo circulando durante un tiempo en redes sociales, pero me parece que no se le tomó mucho en cuenta, por eso se lo traigo, para que usted lo vea, y bueno, al final de cuentas, usted juzgue lo que haya, lo que haya que juzgar. Bueno, pues entramos en materia, entramos en materia, le decía yo, ayer, los diputados del Congreso del Estado de Morelos, 14 diputados del Congreso del Estado, concretamente los que se encuentran afiliados al PAN, los que se encuentran, o el que se encuentra afiliado al PRI, la diputada del PT, Tania Valentina, que repetirá en la siguiente legislatura, la diputada de Redes Sociales Progresistas, y dos diputados de Morena, en conjunto cuatro traidores a la cuarta transformación, bueno, pues decidieron modificar la ley orgánica del Congreso del Estado de Morelos, para que cuando entre Morena, cuando entre Morena en la siguiente legislatura, no pueda quedarse con los principales órganos de control, ¿cuáles? La Junta Política, la presidencia de la Junta Política, y la presidencia de varias, de varias de las comisiones legislativas, concretamente la Comisión de Hacienda, y otras más, que son neurálgicas para el ejercicio gubernamental en el Ejecutivo, por supuesto, para la gobernabilidad. ¿Qué buscan los panistas? ¿Qué buscan los PRI? Bueno, por supuesto, amarrarse el dedo de todo lo que pasó allá en el interior del Congreso del Estado, sabemos de todas las triquiñuelas, el tráfico de influencias, el tráfico económico, y por supuesto, la desviación de recursos económicos hacia campañas políticas, ahí va a ser necesario, y eso lo digo yo, ahí va a ser necesario que se inicie una auditoría para ver qué sucedió con tantísimo dinero en el Congreso del Estado de Morelos, no nada más los más de 500 millones de pesos que tenían o que tienen de presupuesto, sino también los presuntos cobros para nombrar magistrados rumbo al Poder Judicial del Estado de Morelos. Verdaderamente una atrocidad la legislatura que está terminando, esta legislatura de miedo, esta legislatura que sin duda pasará a la historia como la peor legislatura del Estado de Morelos, y no nada más por su nulo trabajo político, sino también por su opacidad, su constante actitud de solamente ver para sus intereses económicos, sus intereses políticos, dígame usted, cualquiera de los diputados de esta legislatura del PAMPRI y todos los demás aliados, ¿a qué se dedicaron estos tres años? Bueno, pues a esquimar al Congreso del Estado, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, por eso les fue como les fue en las pasadas elecciones, y a pesar de que la ciudadanía los rechazó acremente en las boletas, en las urnas, bueno, pues a través de esta reforma, de esta chicana que realizaron ahí en el Congreso del Estado, bueno, reforman la ley orgánica del Congreso para que Morena no pueda, pues, maniobrar políticamente en la siguiente legislatura. Vamos a ver si este asunto es legal, por lo menos no es moral, vamos a ver si es legal, vamos a ver qué dice la autoridad judicial al respecto, porque me parece que por ahí ya hay alguna intención de llevarlo a los tribunales, sin embargo, me parece también que los diputados, los próximos diputados locales tendrán la posibilidad de resarcir este asunto. Ayer, cuando se estaba dando esta azonada ahí en el interior del Congreso del Estado, cuando los diputados estaban tratando de, bueno, como ladrones que son escondidos detrás de la presunta legalidad, reformando la ley, bueno, pues, buscamos de inmediato a Paola Cruz, diputada local de Morena, ex coordinadora parlamentaria de este partido, para que nos explicara qué es lo que estaba sucediendo ayer en el Congreso del Estado. Ayer hablamos con ella, platicamos con ella, y esto fue lo que nos dijo concretamente ayer en esta entrevista que le hicimos ayer por la tarde, vamos a escuchar. Otra vez, catorce diputados de la oposición, y supongo que algunos que no necesariamente son de la oposición, sino que acaban de ser parte también de una coalición electoral, bueno, pues, han votado para que Morena no pueda tener, pues, la mayoría calificada, o al menos los órganos de dirección en la próxima legislatura, Paola, o acláranos qué fue exactamente lo que pasó, y a qué te referías con tu tuita. Una modificación, una iniciativa que propuso el PAN, a través de su coordinador Oscar Cano, que modifica la ley orgánica del Congreso, para que un solo partido no pueda tener la presidencia, la mesa directiva, la junta política, y las comisiones más importantes, como es la Comisión de Hacienda. Y bueno, esta iniciativa se desprende justo después de que salieran algunas publicaciones y declaraciones de Morena, diciendo que tenían el interés de presidir estos órganos de control dentro del Congreso. Entonces, a modo, generan una modificación a la ley orgánica del Congreso. Justo cuando, después de tres años, no les importó quitar comisiones, dejar sin asesores, quitar suelos, quitar salarios, hoy, ante el temor de que Morena pudiera llevar a cabo las mismas prácticas, y no somos los mismos, pues hoy realiza esta modificación con una aprobación de catorce diputados, que tristemente incluye a dos diputados de Morena, y una de las que se decía ser aliada de la Cuarto T, que es de RCP. ¿Cómo va a impactar esto en la próxima legislatura, en el próximo sexenio? Y preguntarte también, si es posible que Morena, con su mayoría que pudiera tener en la siguiente legislatura, pudiera revertir esto de lo que estamos hablando, Paola. Bueno, pues, ahorita algunos de estos votos que aprobaron esta iniciativa son con varios diputados que van a repetir en la siguiente legislatura. Entonces, pone a pensar si esto también es una manera de someter a Morena en la siguiente legislatura para llegar a un acuerdo, para llegar a un, pues, un diálogo ya un poco ríspido, ¿no? Porque ya va a ser bajo el sometimiento y no bajo el diálogo y el acuerdo. Creo que también se están cerrando de alguna manera al diálogo con este grupo parlamentario, con algunos aliados, y por supuesto también con quien va a ser el ejecutivo, ¿no? La gobernadora electa. Yo espero que este no sea un tema de sometimiento para poder generar las condiciones, pero, pues, los hechos dicen otra cosa. Y desgraciadamente, te decía, no solamente es el tema de las comisiones, tiene que ver también con el poder de las fracciones parlamentarias que se le estarían dando a este, a, pues, estos partidos políticos que no tienen la misma representación que Morena, que ganaron en las urnas, estos ganan por un voto, este, plurinominal, llegan por la vía plurinominal, alcanzando apenas el tres por ciento de la votación, y bueno, pues, hoy se les está generando estas condiciones para la siguiente legislatura. Y justo, pues, vota el PT, ¿no? Votan los partidos pluris, vota el PRI, vota RCP, que no sé qué condiciones quieren estar generando para los siguientes diputados plurinominales. Pareciera que ya aquí se están generando también unos acuerdos entre la legislatura saliente y los diputados entrantes. Y como sabes, pues, hay varios que van a repetir, y bueno, pues, ante el temor de lo que pueda ocurrir, hoy quieren someter a Morena otra vez. Como te he preguntado, Paula, este, estas modificaciones pueden revertirse con la mayora que tenga Morena en la siguiente legislatura. Bueno, tú sabes que se necesitan catorce votos y van a necesitar de los votos que hoy aquí han votado. Por lo tanto, sí. Ok, me queda muy claro, entonces. Eso va a requerir una negociación, ¿no? Por eso te decía que pareciera más que un apertura, un diálogo, y hay un sometimiento, ya va generándose una especie de negociación un poco más ríspida y condicionada con esto que se está aprobando el día de hoy. Paula, tú, tú identificas que además del tema político y por supuesto de gobernabilidad que pretende hoy de gobernabilidad, ya no sé cómo llamarlo, que pretende el otro grupo al interior del Congreso del Estado, PAN, PRI, este, ahora RCP y bueno, los, algunos diputados de Morena que intentan poner de rodillas al próximo gobierno del Estado y a la próxima legislatura. ¿Crees tú que además de lo político también tenga que ver algo de carácter económico? Se ha mencionado de manera constante, pues, el desvío de recursos al interior del Congreso del Estado por parte, pues, de la presidencia del Congreso para las, para las, pues, campañas políticas para el Partido Acción Nacional y, bueno, concretamente para los que hoy van a repetir o mañana van a repetir en el Congreso del Estado, también estaría, estarían amarrándose el dedo. Evidentemente hay un punto medular que acabas de tocar que tiene que ver con lo económico, cuentas públicas que hasta ahorita a mí al menos no me han corrido y que no tenemos ningún conocimiento al respecto. Bueno, pues, ahí está, ahí está lo que acaba de mencionar la diputada. Bueno, esta entrevista que le hicimos ayer es un asunto político, sí, pero también un asunto de carácter económico. Honestamente, honestamente, y por eso no nos cansamos de decir que es la peor legislatura en la historia y no porque estén en contra de Morena y no porque hagan el juego político al interior del Congreso, sino por los impulsos que tienen para realizar esto. Por supuesto que no se trata de una búsqueda de la pluralidad, por supuesto que no se busca que Morena, pues, reparta juego al interior del Congreso. Lo que ellos quieren es agandallar antes de llegar, es decir, dentro de la inmoralidad política que les ha caracterizado a lo largo de tres años, donde no nada más han protegido al fiscal general del Estado, a pesar de que este hombre estuvo ya en prisión durante casi dos meses por un delito y que de suyo solo el haber estado en una posición de estas lo hace, pues, pues no apto para estar en una posición como la que ocupa, que es la Fiscalía General del Estado. Se habla, se dice, existen testimonios, pero algunos no quieren salir debido a que tienen temor de que se les pidió dinero para ocupar las magistraturas y vaya usted a saber qué tipo de magistrados tuvimos. Usted los va a ver entre el internet y vea quiénes lograron pagar sus magistraturas. Luego preguntan por qué el presidente quiere impulsar una reforma al poder judicial. Pero también estos diputados no nada más hicieron esto, a lo largo de los tres años se dedicaron, bueno, pues, a vaciar las arcas del Congreso del Estado, a perseguir trabajadores, a despedir trabajadores, a pisotear los derechos de muchos de los funcionarios menores del Congreso del Estado, es decir, verdaderamente una asquerosidad de legislatura afortunadamente ya terminó, pero muchos de ellos, muchos de ellos, y vamos en un programa especial de eso, muchos de ellos van a seguir al interior del Congreso y esta reforma es justamente para que ellos puedan tener o conseguir o mantenerse en el manejo, no nada más político, sino también económico. Y justamente hoy sobre este tema, la gobernadora electa, Margarita González Arabia, pues fue bastante correcta, fue bastante política, fue bastante educada, lo que estos hombres y mujeres del Congreso del Estado, del Movimiento Ciudadano, del Partido de Acción Nacional, del PRI, pues no tienen, serán políticos de años, pero carecen pues de lo elemental, es por supuesto una ética y una responsabilidad al interior del Congreso para poder hacer mejor las cosas y que desde luego, pues la ciudadanía se los aplauda. Así respondió Margarita González Arabia cuando se le preguntó acerca de este tema de estos diputados, de estos diputados impresentables. Fue una acción no correcta en el sentido de no reconocer que Morena tuvo una amplia mayoría en el Congreso y que pues se debe de respetar esa mayoría, porque además, según me comentan los diputados de Morena, estaban en toda la disposición de hacerlo de una manera equilibrada. La segunda mayoría tuviera una de las posiciones importantes, pero así están forzando también a una situación que no es correcta políticamente. Entonces, yo espero que los diputados cuando entren al Congreso recompongan esta situación. Lamentablemente en los últimos años Morena ha tenido representación, pues mediana representación en el Congreso del Estado, porque aun cuando en las últimas dos legislaturas y concretamente en esa última que termina, tuvieron absoluta mayoría, bueno pues muchos de los diputados de Morena traicionaron sus principios y se pasaron de lado, del lado de la oposición en un asunto verdaderamente inexplicable o bastante explicable cuando hablamos de políticos que no tienen ninguna capacidad de raciocinio, porque eso también hay que verlo, que diputados de Morena estuvieron ahí al interior del Congreso del Estado. Ese es el problema, ese es el problema de la democracia, de que cualquiera puede llegar al Congreso, tanto de un lado como del otro, y vemos estas circunstancias que les estoy platicando. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa cuando tome a posesión la nueva legislatura y Morena con todos sus aliados, a ver si pueden resarcir este asunto. Vamos a ver qué pasa, yo le digo que este es un asunto de pronóstico, pronóstico reservado. Bien y pasando a otras cosas, como le platicaba yo al inicio, ayer la virtual presidenta de este país, Claudia Sheinbaum, se refirió al asunto de, pues Colosio, de este, perdónenme, de este homicidio, de este magnicidio que ensombreció el proceso electoral de 1994 y nos abrió los ojos a muchos de los que ya nos encontrábamos en el periodismo y en los que de alguna manera estábamos pensando que nada más grave podría suceder de lo que había pasado en los últimos años, ahí en, 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 en torno al tema del gobierno, en torno al tema de las elecciones, en torno al tema del PRI, toda aquella dinámica política. El tema es que el caso Colosio no se ha resuelto, se ha hablado que eso fue un crimen político, un crimen, pues, vinculado con el narcotráfico, por ahí hay algunas teorías por parte de la gente que se dedica a investigar cosas, que se trata de un homicidio por parte del grupo político al que pertenecía, en fin, el tema es que casi treinta o más de treinta años después no sabemos qué pasó con Colosio y Claudia Sheinbaum asegura que este asunto es un asunto de estado, de tal manera que abre la posibilidad de que en su gobierno también este caso pueda ser, pues, investigado, pueda ser reabierto y se tomen en cuenta las nuevas líneas de investigación, entre ellas, algunos periodistas están vinculados, siempre lo hemos sabido, pero también la vertiente de que el exsecretario de seguridad pública de los panistas, Genaro García Luna, ya se encontraba involucrado en, involucrado en cosas bastante inconfesables, como en el caso, en el caso Colosio. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum. Yo creo que el caso Colosio es un asunto de estado y que tiene que… la propia fiscalía encontró nuevos elementos, la investigación no la hace el gobierno, sino que la hace la Fiscalía General de la República. Ya sobre el tema que planteó el presidente del PRI, pues, ahí no opinamos, en todo caso es un asunto que tendría que definir la Fiscalía, pero recuerden que hace poco habló de el segundo tirador, incluso de su vínculo con García Luna. una. Entonces, obviamente, es muy importante que eso se conozca y que esto que ha encontrado la Fiscalía, pues, continúe investigándose. Pero le corresponde, pues, a la Fiscalía General de la República. O sea, no es un asunto del gobierno. Ahora, que habiendo encontrado al segundo tirador, pues, es importante que se esclare eso. Bueno, pues, hoy tuvimos un poquito de delay en el tema del video, pero usted está escuchando. Claudia Sheva asegura que este asunto debe seguirse investigando, no nada más porque es un tema de estado, sino porque también hay nuevas vertientes en la investigación, desde un segundo tirador, que siempre se habló del segundo tirador, solamente que durante los gobiernos prisas este asunto se mantuvo abajo de un sillón y, por supuesto, pues, la vinculación de Gen. García Luna, que en este momento se encuentra preso en Estados Unidos, próximo a una sentencia por narcotráfico. Y bueno, usted sabe que fue secretario de seguridad pública de este país cuando el narcotráfico, no es de ahora, cuando el narcotráfico creció y los criminales andaban en las calles como si se tratara, se tratara de andar en un parque. Bueno, y nos vamos a la tercera, a la tercera nota, la tercera nota que desde luego es, ¿cómo lo puedo decir? Pues no siempre hablamos de esas cosas porque en programas de carácter político, de carácter social, bueno, dicen, bueno, pues, ¿por qué lo pones? ¿Por qué lo exhibes? Bueno, lo pongo y lo exhibo porque ya es una realidad que estamos viviendo en el mundo, ya es una realidad que estamos viendo en el país. Primero, por todo lo que ha sucedido en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos meses con esta aceptación de los Estados Unidos de que existe un fenómeno ovni y desde luego también porque con las últimas investigaciones de este tema, bueno, pues, muchas de las investigaciones previas sobre el fenómeno y sobre otros misterios también, bueno, pues han cobrado vigencia y en muchos casos han cobrado notoriedad y han logrado la credibilidad que no tenían. Tepoztlán, Tepoztlán es un enclave importante en el mundo sobre este tipo, pues, de versiones de este tipo de temas, no nada más en el tema ovni, sino también en otros temas de carácter de misterio. Hay alguien por ahí que, bueno, alguien por ahí, un escritor destacadísimo, Daniel Rousseau habla, pues, de los misterios de Tepoztlán a través de su libro El Valle Sagrado y, bueno, hay otra serie de versiones acerca de que hay una ciudad subterránea, incluso una base subterránea allí en Tepoztlán, que es un espacio magnético y que eso favorece a una serie de actividades no necesariamente terrícolas. Pero bueno, al final de cuentas eso es lo que se dice, es lo que se menciona, hay muchos libros al respecto, el tema ha cobrado notoriedad los últimos meses, ha cobrado vigencia, como le decía yo, y ha ganado credibilidad, nos guste o no. En las redes sociales hace aproximadamente dos semanas, aquí en el estado de Morelos, una chica que vive en Tepoztlán, concretamente allí en el Valle de Atongo, exactamente enfrente del Tepoztlán y de este gran macizo que se encuentra allí en Tepoztlán, bueno, pues, subió a sus redes sociales algunas fotografías y, desde luego, algunos videos de lo que estaba pasando frente a sus ojos, frente a sus ojos estábamos viendo, estaba viendo, perdón, ella, pues, una serie de luces, una serie de luces que salían del cerro y que, desde luego, pues, no se comparan en nada a lo que ha estado sucediendo, pues, normalmente, ¿no? Quienes hemos ido a Tepoztlán también nos hemos dado cuenta, al menos yo así lo he visto también, alguna vez yo vi un fenómeno muy raro allí en los cerros, al otro día que fui se trataba de que, desde mi vista se veía que era la confluencia de dos cerros, sin embargo, cuando fuimos al otro día a tratar de ver lo que había pasado, o de corroborar lo que había pasado, nos dimos cuenta que no, efectivamente no habían dos cerros, era uno solo, de tal manera que lo que nosotros vimos, lo que nosotros vimos, quien sabe que fue, le voy a poner este video, que es el que corresponde a esta chica allí en el valle de Atongo y que nos platica y que se oye más bien esta narración, en esta narración que hace de su video, de su video ahí en Tepoztlán, vamos a escucharlo, simplemente escúchelo, no juzguemos, vamos a escuchar lo que ella dice y luego, y luego platicamos, allí en nuestras redes sociales va a poder poner usted lo que usted guste, pero vamos a escucharlo, vale la pena. Estamos teniendo una distante, una luz, un tiempo posible, que es esa luz, es una luz fuerte, fuerte, es el Cerro de la Luz, estoy aquí en el Valle de Atongo, y es una luz, hay varias luces, ahorita hay una tormenta, ahorita hay truenos, una tormenta fuerte, se está calmando un poquito, es imposible que haya alguien en el Cerro, esta luz se vuelve de colores, pero de repente hay otras luces un poquito más abajo y necesitas. Bueno, yo estoy aquí en mi casa, en realidad cuando tengo un bicicleta muy grande, y donde yo estoy viendo, o sea, realmente si alguien se para ya ni se ve, son luces muy grandes, y ahora ya son dos luces, una más arriba, y luego como que de repente empieza a hacerse una más abajo. Vamos a esperar en este momento. Está relampagueando, de repente la lucesita, hay una rojita arriba, una blanca y otra roja, abajito, como que está prendiendo un poco más, donde estamos, donde estoy alumbrando eso, montaña, 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 y es imposible tener esas luces en el momento de lluvia. Bueno, pues eso es lo que, lo que expresa esta mujer, a lo que está narrando el video que usted acaba de ver, el video es mucho más largo, se ve exactamente lo mismo, pero por el final de cuentas nunca se supo de qué se trató, estas luces por supuesto estaban en un lugar que no hay una carretera, que no hay antenas, que no hay nada que pudiera confundirse con esta luz que usted estaba viendo, estaba viendo usted en este video. Puse usted, ahí se lo dejo, y bueno, yo me retiro. Me da gusto saludarle en este primer programa de Reporte MX. Recuerda usted, martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Me da gusto saludarle, yo soy David Monroy. Hasta la próxima.